Ahora te voy a hablar acerca del agua y concretamente qué cantidad tenemos que tomar de agua. Mi nombre es Miguel Ángel Ruiz, esta es la hora de Miguel Ángel, soy especialista en nutrición avanzada y microscopio. Muchísimas personas me preguntáis cuánto agua tengo que beber cada día y resulta que si te metes por internet o en YouTube te vas a encontrar con que hay personas que te dicen que tienes que beber dos litros de agua o tres o cuatro o uno o cinco o que tienes que beber tanto agua por tantos kilos de peso o por tantas calorías que consumes o por la actividad que tienes etcétera. Por supuesto que cada persona es diferente y tú tienes que aprender y descubrir qué es cuál es tu cantidad de agua. Bueno vamos a ver en principio no es necesario beber mucho agua cuando una persona bebe mucho agua lo que va a ocurrir es que va a perder minerales. La persona cuando bebe agua pierde minerales siempre que bebemos agua perdemos minerales porque el agua que bebemos que va a llegar a la sangre va a entrar en el metabolismo y una de las cosas que hace el agua precisamente es la eliminación de toxinas y para la eliminación de toxinas se requieren se requieren minerales alcalinos por lo tanto siempre que bebemos agua vamos a orinar agua con minerales aparte de tóxicos que es lo que tenemos que tomar agua con minerales eso sería lo ideal por lo tanto tenemos como número uno el agua de mar el agua de mar contiene parte de minerales por supuesto que podemos añadir al agua que bebemos fíjate lo que estoy hablando de vamos a ver esto paso por paso y deja antes de que hagas conjeturas déjame de hablar el agua de mar tiene minerales no quiero decirte que te vayas a beber dos litros de agua de mar no el agua de mar se mezcla con agua dulce se va a mezclar en una determinada proporción a lo mejor puedes mezclar en un litro de agua puedes mezclar pues 50 mililitros de agua de mar o si no tienes agua de mar puedes echar sal marina sal del himalaya por ejemplo en un litro de agua puede un litro de agua dulce puedes echar media cucharadita de sal marina o de sal del himalaya o depende 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 del día depende del ejercicio depende de lo que sea puedes echar incluso hasta una cucharadita de sal marina o del himalaya y beberla a lo largo del día además yo recomiendo aparte de la sal marina o del himalaya puedo recomendar algún tipo de coral marino que nos vaya a aportar minerales adicionales bueno tenemos aquí el agua de mar que ya haré un vídeo acerca del del mar porque el mar es muy interesante y quiero bueno y antes de todo decirte que qué es lo que tendrá el agua de mar que fíjate la vida que hay en él o sea no será tan mal al agua de mar vamos a ver tenemos el agua de mar por otro lado tenemos el agua de manantial el agua de manantial está bien porque tú estás subiendo una montaña estás en el campo tienes sed hace calor y tú de dónde bebes el agua de un manantial agua de manantial por supuesto que cantidad bueno pues la que tú necesites beber ese es el agua que que tu cuerpo necesita por supuesto que hay personas que dicen bueno es que cuando uno se hace mayor tiene menos a menos ganas de beber agua y debería de beber agua por supuesto no vamos a entrar en ese tema ahora vamos a ver el uno de los mejores aguas que existen es el agua de mar la sal marina del himalaya provienen del mar es el agua de mar deshidratada y lo que te queda es la sal por lo tanto es agua de mar la podemos reconvertir otra vez en agua de mar añadiendo le agua dulce por supuesto que no va a ser lo mismo 100% pero ante la falta de agua de mar pues teniendo la sal marina sal del himalaya por ejemplo pues podemos acercarnos a un agua de mar de acuerdo vamos a ver número 3 tenemos los jugos de vegetales los jugos verdes que llamamos no que bueno a parte de verdes pueden ser también naranjas o rojos porque pueden llevar pimiento rojo o pueden llevar zanahorias o pueden llevar lombarda que va a ser de un color morado pueden llevar esos jugos pueden llevar diferentes colores y esos jugos verdes o jugos de vegetales son muy interesantes porque lo que nos van a dar es otra cosa que es agua fisiológica agua fisiológica que es el agua fisiológica el agua fisiológica es el agua que tienen esos vegetales junto con minerales vitaminas fibra y otros principios activos que contienen esos vegetales bien entonces que es mejor beberte el agua de manantial o beberte el agua de un jugo de vegetales sabéis que está muy de moda y realmente es algo muy bueno porque es bien alcalino es muy bueno de hecho de hecho nosotros podemos echar el agua de mar en el jugo vegetal y ahí tenemos una combinación perfecta y espectacular repito si no tienes el agua de mar puedes echar el agua con sal marina o sal del himalaya en una proporción de una cucharadita o media cucharadita por litro de agua ya depende de cada persona de acuerdo que le echamos un coral marino que es rico en 74 minerales pues mejor que mejor porque todo eso va a estar muy bien jugos verdes y aquí tenemos también lo que son los batidos y aquí tenemos por ejemplo tipo gazpacho el gazpacho que es el gazpacho básicamente son los vegetales triturados con agua que luego a lo mejor puede llevar cebolla puede llevar ajo puede llegar perejil puede llevar aceite que llevan sal eso es un gazpacho que sería un jugo verde bueno más que un jugo verde porque el jugo verdes son los vegetales que los pones en la máquina extractora y te deja la fibra por un lado y por otro lado te queda el líquido bueno en el gazpacho es un es un batido está todo triturado y entonces te va a dar un producto que está todo triturado y que te va a dar toda la fibra o sea te lo vas a comer todo siempre que hagas un jugo verde yo te recomiendo que en la extractora todo lo que te sale todo lo que se llama desperdicio no lo tires a la basura y que lo reutilices en la ensalada o para hacerte una sopa o para hacerte unas tortitas o una base de pizza con esa fibra en cuarto lugar tenemos las frutas porque las frutas tienen agua normalmente tienen un noventa y tantos por ciento de agua y nos van a dar los nutrientes igualmente que los jugos verdes es agua fisiológica o sea que recuerda que estamos hablando de buena agua por lo tanto una persona en su día a día puede tomar sus jugos verdes o sus gazpachos puede tomar sus frutas puede tomar agua de manantial y puede tomar su agua mezclada con agua de mar o a lo mejor no se toma el agua de mar se toma los jugos verdes con agua de mar los gazpachos con agua de mar y sus frutas y sus verduras y sus ensaladas y con eso va a tener el agua que su cuerpo necesita hay veces que nos encontramos personas que toman sopa que toman infusiones todo eso es agua muchas veces no nos damos cuenta pero así nos damos si lo vemos debemos quizás mucho agua en un día hay personas que a lo mejor están obsesionadas en beber en beber y en beber y eso no es bueno porque se desmineralizan tenemos que beber el agua en su justa medida por supuesto que si hay una señora o un señor que tienen una edad y ya no ve y no beben nada de agua no toman líquidos no toman fruta no toman ensaladas no toman sopas pues necesitan beber agua para hidratarse que mejores aguas son por las ensaladas todo lo que son las verduras que tienen agua las frutas y los jugos verdes vamos a ver qué cantidad porque es que la cantidad depende de cada persona porque a lo mejor tú haces deporte y tú no haces deporte a lo mejor tú eres una persona muy activa y tú eres una persona que eres sedentaria pues obviamente no es lo mismo una persona que otra entonces no podemos decir que una persona que pesa 50 kilos necesita beberse dos litros de agua no porque una está haciendo deporte o es muy activa y necesita el doble quizás la persona que es muy activa que hace deporte quizás esa persona está tomando mucha fruta quizás esa persona está tomando muchos vegetales y ahí tiene el agua que necesita y por supuesto que tomará su agua de manantial extra porque su cuerpo lo requiere su cuerpo lo necesita pero recuerda que si tú eres una persona muy activa eres una persona deportista una persona que te mueves mucho que tienes necesidad de agua échale agua de mar o sal marina o de limaraya si tú eres una persona que estás perdiendo peso es porque bebes mucho agua si eres una persona que te quejas porque dices uy estoy perdiendo demasiado peso eso es porque estás bebiendo mucho agua tienes que tomar menos agua porque estás perdiendo minerales mira nuestro cuerpo se equilibra tiene unas proporciones de agua y de minerales si tú le eliminas los minerales él va a bajar la cantidad de agua por lo tanto en estas personas que pierden demasiado peso pero esto va dirigido a todo el mundo porque una persona puede perder peso puede pensar que está bien que está bien de peso dice wow que bien tengo el peso ideal tengo 60 kilos o tengo 70 o tengo 50 kilos es mi peso ideal y esa persona puede estar deshidratada porque ha perdido demasiado agua y demasiados minerales que es lo que tiene que hacer para equilibrar su organismo porque si no va a tener osteoporosis pérdida de minerales esa pérdida de minerales le va a llevar a muchos desajustes y muchos desarreglos porque los minerales son necesarios en el cuerpo entonces lo que esa persona yo la recomiendo que no tome tanto agua no beba agua agua de manantial que beba jugos verdes que tome esos jugos verdes o jugos de vegetales que le eche agua de mar o sal marina del himalaya que tome frutas que le va a dar agua llena de nutrientes eso lo que nuestras células necesitan necesitan los nutrientes el agua el agua por sí sola va a vaciar de minerales nuestro organismo de acuerdo entonces bueno pues aquí tenemos cuánta agua podemos beber es que no te lo puedo decir no te puedo decir exactamente decirte bueno bébete un litro de agua al día dos litros de agua al día cuánto te puedo decir mi recomendación es un litro de agua de manantial en el que le vamos a echar 50 mililitros de agua de mar o media cucharadita de sal marina o media cucharadita de sal del himalaya ahí tenemos un litro de agua que está bastante bien os voy a recomendar un litro de jugos vegetales los cuales les puedes echar igualmente el agua de mar o la sal marina o la sal del himalaya o un litro de gazpacho os voy a recomendar que os comáis frutas frutas que tengan agua desde la manzana a la pera al mero al melón la fruta que te quiera que tú quieras son frutas que tienen agua y que te tomes dos o tres piezas al día que tomes tus ensaladas y que tomes tus vegetales y ahí vas a tener agua de sobra esto es una recomendación aproximada si quieres saber exactamente el agua que tu cuerpo necesita tendría que tener una consulta contigo es que si no es imposible porque cada persona tienes que comprender que tiene unas necesidades de todas maneras si tú quieres mejorar tu alimentación si necesitas si deseas mejorar y saber más sobre tu salud te recomiendo que tengas una consulta conmigo espero que te haya gustado este vídeo espero que te haya dado datos importantes para tu vida y si es así dale a me gusta compártelo suscríbete dale a la campanilla y nos vemos en instagram y en el próximo vídeo